El presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó en las últimas horas que ya tiene en su poder el expediente por parte de los juzgados de ejecución de cuántas serán las personas privadas y privados de libertad que serán beneficiadas con la vigencia del nuevo Código Penal. Ya tenemos el documento. El martes de la semana anterior me reuní con los cinco jueces de ejecución que están encargados del tema y con la gente de auditoría penitenciaria. Yo les puedo decir con toda certeza que nosotros tenemos en lista ya con todos los detalles de cada caso 698 detenidos y detenidas en los distintos centros penales para poder gozar del beneficio de preliberación. Tenemos 816 detenidos y detenidas con posibilidades de gozar del beneficio de libertad condicional. Tenemos 51 de entre detenidos y detenidas que pueden gozar del beneficio que establece la ley especial de privados de libertad con enfermedades en fase terminal y del sistema nervioso central. Para que puedan gozar de ese beneficio, tenemos otra cantidad importante de personas que pueden y deberían de gozar del beneficio en ocasión de la entrada en vigencia el próximo día de mayo del nuevo Código Penal. Son más de mil personas que gozarán del beneficio de preliberación de libertad condicional. Muchos que están en enfermedades terminales también recibirán este beneficio. En materia penal, recuerden que se aplica aquel que trae mayor beneficio al imputado o al detenido. En este caso hay personas que están acusadas por narcotráfico, por ejemplo, o por otros delitos cuya disminución va a ser realmente sustancial. ¿Y es que va a ser el abogado? Presentar escritos efectos que se aplique esa nueva disposición, se reduzca la pena y en algunos de los casos va a ver hasta preliberación. Entonces va a ser, al final de cuentas, va a ser algo ventajoso para aquellas personas que están siendo objeto en este momento de un proceso, ¿verdad? O condenadas ya también por un proceso, el cual el nuevo Código Penal trae definitivamente un beneficio en cuanto a la reducción de las cosas. Argueta explicó que en las próximas semanas se entregarán dicho informe a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario para que ellos lleven a cabo las liberaciones pertinentes. Es un poco más de mil los que pueden gozar de ese beneficio según la información que nosotros tenemos y que queremos entregarla en la próxima semana o en la subsiguiente a más tardar oficialmente al sistema penitenciario para que ellos tomen la decisión. Y hay unos otros tantos pocos casos en materia de indulto que también pueden gozar de este beneficio. Eso esencialmente pensaría yo para delitos que no son de criminalidad organizada en que la gente pueda salir en libertad y no estar guardando prisión. En esa línea de ideas, los defensores aplauden la vigencia del Código Penal por el beneficio que traerá a los privados de libertad. Yo le apuesto a que el nuevo Código Penal es beneficioso para las personas que están recluidas porque en la reclusión, las personas recluidas no tienen un tratamiento de rehabilitación. Entonces el sistema más bien está dañando y torturando a las personas que están recluidas. En la medida que los jueces pueden dar medidas sustitutivas, pueden dar medidas condicionadas para las personas que han cometido delitos, es mejor. Porque en la prisión no están recibiendo el tratamiento adecuado que necesitan las personas para ser rehabilitadas. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Denis Andino.